Hoy día puse un tweet diciendo que voy a poner todos mis videos antiguos público. Lo pude haber hecho sin dar revuelo y tal, pero pues, no sé, quise twittearlo. Y sí, básicamente todos los videos antiguos del canal de Aquino estaban en oculto, porque yo hace tiempo les hablé, les dije que YouTube no puede variar mucho contenido, y como habían gameplays en este canal y ahora ya no se sube eso, el algoritmo se loquea, ¿sabes? Se huevea, pues no funciona bien. Entonces había puesto todo en privado, solo había dejado las reacciones y los memes, que es lo más parecido. Pero pues como este canal prácticamente sube video cada meses, porque pues no es mi foco principal ahorita, dije pues al final está cool tener los videos antiguos y pues puse bastantes públicos. Hay algunos cuantos que no, unos cuantitos nada más, pero en general todos, todos casi estaban públicos. Fueron como 300 videos de gameplays de cosas, o sea, que he estado haciéndolo manualmente. De 30 en 30 fueron como 300 videos antiguos. Y pues sí, así originalmente es el canal. Antes subía como memes intercalando con gameplays, con amigos y tal, y pues no sé. Está cool tenerlo como recuerdo, así que sí, está piola. Obviamente es otra época, fue desde hace años, hablaba distinto, mi micrófono era también una mierda, pero pues sí. Igual es parte de la historia y creo que está piola, creo yo.